Música Oh mi paraguas Jeje Eh no le hice nada Con esto nos mo mierda listo Le hago así, y después cuando me ataca Che, ahí me cagaste Vamos, 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 listo, la mierda Oh, los dientes de oro Y las cosas esas para Mejorar las armas, no sé si tengo que Llegar hasta cierto punto O si hay alguna forma de hacerlo antes Porque no me acuerdo como se hacía Como tocó la tetera Como tocó la tetera, ah, ahí está Listo Con esto creo que saco las piernas de ahí arriba ¿Dónde estaban? No sé Yo, yo, yo Eh Ah, mirá, esto se puede romper Creí que era la pared Que hay aquí Me encanta el hipo Otra botella Las botellas se pueden coleccionar Acá te dice cuántas hay 9 de 18 Recuerdos recuperados 19 de 26 19 de 26 Me he perdido algunos O todavía no los encontré No sé Capítulo 1 sigo todavía Mierda Ni idea cuántos capítulos tiene Pero sí que son largos ¿Qué era eso? Ah, mirá Ahí te dice Que hay una botella por allá No, yo la agarre No, no, necesito eso Por mi instinto Más medio ¿Y ahora cómo vuelvo? A ver, esperen Mi instinto colaborará A ver ¡Pollo! Uy, está con la lengua afuera Como si se hubiera muerto No sé Lo horqué parece Bueno Vamos Por ahí se volvía Pero si no puedo volver ¿Qué carajo es eso? No llego ni loco hasta allá O sea No 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 Acá estamos Solo había que entrar en la jaula No sabía que esta jaula Era un ascensor Vamos Me encantan esas medias Ah No lo vi Ah, por cierto Quizás debería mostrarles Después un gameplay Del Fable 3 Para mostrarle mi personaje Como es No va Ah, y no No sé cómo sigo vivo No sé cómo sobreviví a eso Creí que me iba a aplastar Esa cosa supuestamente cura La vida creo que me habían dicho ¿En qué volta cuando la había curado? Somos una hormiguita ¿Qué es eso? Una palanca Salta, salta Listo No Ah, casi me cayó Ahí está Está temblando todo No jodas que se me cae el techo Me falta estructura Uh, mandé todo lugar al carajo Lo he sobrecalentado ¿Crees que eso nos detendrá? Es una minucia Me largo No me cogerás Ni lo intentes Maldito conejo No, hace lo que estabas haciendo Ay, me cago La moví al pedo Vámonos Con las piernas del sombrero Y después Ya supongo que no queda nada más Para agarrar Eh, bueno Reflejos win Vamos Listo Mira, se mueven solas La niebre y el lironcito Unos maestros del engaño ¿Por qué no? Aquí los cerdos huelan Redirige el ataque enemigo Mediante un bloqueo de parado Ah, mierda Qué feo Ahora es pinocho Para todo Todo un robot No sé Parece un títere Ay, no Me acordé de la foto Ya tiene sus miembros Y eso yo no lo encontré No sé qué carajo hace Chuy, pero qué largo Trabajo terminado Estás completo, sombrerero ¿Y ahora qué pasa Con este maldito tren? Es enorme, no joda Me siento como un hombre nuevo O como lo que sea Me siento como una primavera A punto de florecer Como un engranaje engrasado Como un impoluto trozo de metal Que se te clava en el ojo Qué linda metáfora Estoy sufriendo Y todos estos cambios Son la causa O el reflejo O el efecto ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las noticias? No jodas El bastón tetera Oh, Dios mío Lo que faltaba ¿Quién sabe cómo medir las reglas? ¡Con baras de medir! Reglas crueles Debería haberte dejado en trozos Venga Lo mínimo que puedes hacer Es ayudarme a descubrir Qué pasa Ay, no No Ah Mierda Ah Y ahora vamos a esa cosa Que supuestamente ahí No sé qué habrá Una boss fight o algo raro ¿La redirige? Sí, eso ya me lo había dicho Para agua Bueno, acá estamos Eh Supongo que ahora hemos entrado Aunque no me dirijo No me mostró Ni siquiera una entrada Así que yo Creo que estoy dentro Wow Cómo vuelan las piezas de reloj Aquí el tiempo se detiene No todas las poses que hace Y me pregunto ¿Cuándo vamos a despertar del sueño? No sé Va O volver al mundo O como carajo O sea, cómo vuelo No A ver Un pedalezo Hay un recuerdo Que lo quiero agarrar Le eché una Una tarte Iba a decir Y una canasta No recuerdo Ay, no No, 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 no Oh, me caí Me caí Me caí Me caí Eh Bueno Genial Pero quiero mi recuerdo Papá Tu entusiasmo por la fotografía Ha hecho que la biblioteca Huele a fruta podrida Y creo que esas soluciones Son tóxicas No, es esa cosa Que me tocó Eh, me cago en la Gasté todos los saltitos Y cuando me faltaba Un salto más Se cae Uno Dos Tres Tres saltos Puedo hacer nomás Uno Dos Tres Y falta que me caiga Bien la punta ¿Cómo carajo agarró esto? ¿Lo rompo? Esta es la cosa química Que no me toque Mierda Y se escucha un avión A todo lo que da Pasando por arriba De mi casa Salí, oruga Oh, el sombrero Si que eres grande Mierda Que salto Arroja Arroja una bomba de rogería Dentro del combate Tiene muchas ventajas Y la puedo arrojar lejos Distraerá a los enemigos Y la causará daño Ah, y son la Ruina No sé cuánto Ah, pero las chiquitas son Son idiotas Son idiotas Son idiotas Son idiotas Ah, bueno Te enojaste Me voy a matar Tenía divertirme con ustedes antes Pero ahora me hicieron enojar Quiero tu cabeza Quiero tu cabeza Listo Ahora no sé para qué la quiero No me sirve de nada Vamos a estar bien Mientras que no venga Una grande O no venga Joder una tequera Ah, mirá donde la tirás Que hija de No Ah, le pegaste a ella Sigue atacando con las mulas Bueno, quería devolverte No No, pero atacar Atacar Bueno Zafé de pedo Ah Má No, no apuntes No apuntes No apuntes Cómo cancelo el apuntado Cómo cancelo el apuntado Bueno Sí, pégale Mátalo por mi Mierda, cómo le pido la cara Ah, no, no es la cara Ah, ah Uh Listo Lo cancelé el fin Listo Si quieres pelear Vamos arriba Eh Le dije vamos arriba Esperá un toque Listo Acá en la plataforma Arí Oh Pelea Ah ¿Qué me tiraste? Como que es chiquita la plataforma Ah Uh Es muy chiquita No lo puedo pegar Ah Mierda Es que Me quiero mover Y me muevo para adelante O sea Me está tomando Vamos 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 Toma una bomba Me cago Toma una bomba Vení mierda Yo me quise remandar Y no soy una mierda En comparación de eso Ah Me la dije en la cara Pégale a la Vamos Pégale al reloj Que no te hizo nada Mierda Un combo de De la cosa Verde esta Ah Uh Mierda La cosa verde Viscosa Y la mierda De la bola de fuego Que creo que le queda una ¿No? Sí Puedo contigo Puedo contigo Vamos Atácame con la bola Atácame Eso Y ya te mueres Que te mueres Listo Te mueres Listo Y vos ¿Qué estás haciendo? Mierda Chicas rápido Corriendo Che Las cosas Las cosas Las agarré todas No Eh Mis cosas Listo Tengo más vida Ah Faltaba que me caiga En ese agujero Nomás ¿Dónde estamos? ¿Qué es eso? Ah Y ahí Estará La rata Y la otra cosa Parece un terremoto ¿Qué está pasando? Tengo pinta De saberlo Tu juicio Debe de estar Gravemente Perjudicado Supongo que ¿Qué es lo que se va a hacer El camino? Pongo Vamos A ver si esto me cura Ah ¿Cómo será que me está curando? O sea Que me está haciendo la planta Allá adentro Para curarme Mierda Lo que dice el sombrero Dientes Y flores No sé qué O sea Dientes y rosas Ahí viene Yo ya tengo mil dientes Mierda Más Quiero más Alice es una insaciable Y esto Supongo que lo vuelo Con esto Eh Supongo que no Eh ¿Qué? Ah Le voy a pegar a un coso Ah Ahí está Lo único que falta Que después me diga Lo que me dijo Alice En una parte Que Que él hizo todo No sé qué Y yo Ahí estaba re rascándome Espero que al menos Me felicite Porque yo vine a abrir la puerta O no sé A ver Ahora esto es para encontrar Una botella O algo re Secreto Ahí Y yo Ah no Ahí está Como que no íbamos a entrar nunca Casi todos esos combros Están atrás de la puerta Y me pregunto ¿Qué habrá ahí abajo? ¡Dientesitos!